Una partida que, una vez devuelta la paga extra, ya no tiene por qué ser presupuestada de nuevo al haberse pagado, como decía, una deuda que el Partido Popular tenía con los trabajadores y trabajadoras de esta casa y que nosotros, una vez más, hemos pagado. No vamos a consentir que el Partido Popular utilice de forma demagógica, torticera y dañina a los funcionarios de esta casa con el único interés de desprestigiar a base de mentiras, de bulos y de falsas informaciones a este equipo de gobierno.